En el fondo del alma se ardió el silencio para alumbrar la zamba para alumbrar la zamba que anda por dentro para alumbrar la zamba para alumbrar la zamba que anda por dentro Flor de los yullarales luz de madera olorando la tarde olorando la tarde cuando se quema olorando la tarde olorando la tarde cuando se quema vuelvo cuando la copla se me desangra y son la misma cosa y son la misma cosa la flor la zamba Ay, y son la misma cosa, y son la misma cosa la flor las ama Resgoldo de mi tiempo, fuego de samba Porque envidie tus sueños, porque envidie tus sueños, me hice guitarra Porque envidie tus sueños, porque envidie tus sueños, me hice guitarra Si una flor se brotara desde mi pecho Yo mandaré arrancarla, yo mandaré arrancarla para mi pueblo Vuelvo cuando la copla se me desangra Y son la misma cosa, y son la misma cosa la flor las ama Ay, y son la misma cosa la flor las ama Ay, y son la misma cosa la flor las ama